Hablemos de algo, callar es peor Hablemos del primer beso, escondidos del mundo en un rincón Hablemos de ti, hablemos de mí Matemos este silencio de un amor que empezó con fuego Y en cenizas quedó Las horas son espinas que el tiempo no perdona Nuestra vida es una rutina Como el compás de un reloj Mañana cómo será Si yo te quiero, ¿qué más me da? Mañana cómo será Si yo te quiero, para mí será igual Hablemos de algo, callar es peor Es tan largo el olvido y tan corto ha sido nuestro amor Hablemos de algo, callar es peor El destino tuvo prisa y no pensó En nosotros dos Mañana cómo será Si yo te quiero, para mí será igual Mañana cómo será Si yo te quiero, ¿qué más me da? Oh, 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 oh Corazón Es que el tiempo no perdona Y la vida nos traiciona, cariño, mi vida Mañana Hablemos de ti, hablemos de mí Hablemos del amor Porque donde hubo fuego, cenizas quedan Hablemos de ti, hablemos de mí Mañana cómo será Si yo te quiero Para mí será igual Mañana cómo será Si yo te quiero ¿Qué más me da? ¿Qué más me da?